Pues estamos aquí después de un tema difícil que ha tenido una familia concernada durante cinco años de un feminicidio y desayunarse a cinco años y el día de ayer pues fue un día en el cual se ha dado a conocer que en su momento la persona que estaba como sospechosa pues este será recibir una sentencia, estamos con su mamá señora, pues díganos su nombre por favor Mi nombre es Imelda Nelly Flores Márquez Señora Imelda, pues ha sido un calvario estos cinco años, seguramente desde el día que se enteró de la muerte de su hija ¿Cómo ha sido de inicio? ¿Qué pasó con el caso cuando su hija muere? Y cómo es que además del dolor de perder a un ser querido, el tema también del dolor de que hubo mucha negligencia en su caso Sí, la verdad sí, lo que nosotros estamos pasando y pasamos fue muy duro, nos marcó la vida Más que nada confiamos nosotros en las autoridades de aquí, el cual pues la verdad que decepción tan grande decir como vecinos, como seres humanos nos defraudaron Aquí no se hizo nada Amanecía y yo corría al MP con la esperanza que me dieran una buena noticia Sabe qué, ya lo agarraron, sabe qué, pues una novedad nueva O sea, diario, 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 el cual las autoridades se hicieron sumisas La Ministerio Público lo mismo, siempre lo mismo, no hay nada, no hay nada, no hay nada Siento que me cerraba en las puertas, pero yo nunca me di por vencida, nunca Yo siempre dije, tienen que hacer justicia porque nos marcaron la vida Nos marcaron la vida Dejó unos hijos sin madre O sea, esto es algo fuerte Que de verdad no se lo deseo a nadie Que nadie viva lo que uno está viviendo, lo que uno está pasando Porque a pesar de que ya son cinco años, esto sigue doliendo Sigue doliendo Y le digo, estuvieron tres años mi caso aquí Nomás me embromaron, me borraron evidencias Que la ignorancia mía, las evidencias eran claras Yo seré muy ignorante, pero es que las cosas están más claras que el agua Pero pues usted sabe, las personas que tienen una profesión y todo Pues son el sábelo todo Porque pues siempre no pues por esto, pues por lo otro Y pues uno confiando en ellos Y la verdad que nada más me engañaron Me engañaron Hubo un abogado que también me engañó Me pidió mi dinero Yo vendí mis borregos Que yo tenía Le di mi dinero Y el cual no hizo nada Entonces Llegó el gobernador a progreso Al inaugurar el VR El señor Omar Payán Y yo me acerqué a una de mis sobrinas Este, Flor Charín Le dije, ¿sabes qué hija? Hazme un escrito porque lo voy a ir a ver Sí me hizo el escrito Y me dijo, tía yo la acompaño Vamos hija Nos fuimos Pues para pasar Y hablar con él directamente Pues hubo muchas trabas Pero gracias a Dios Este, el señor sí nos recibió Ahí mismo en progreso Yo hablé con él Él me dijo No te preocupes Madrecita Dice Te vamos a apoyar Me dejó teléfonos Efectivamente Al otro día yo vi la respuesta Luego Mandaron por mí Ya tenía yo una cita en Pachuca Y de ahí para acá Le doy gracias a Dios A Dios Porque él es el único De verdad Que sabe Cuánto dolor cargo Y de ahí para acá Estos son los resultados ¿Sí? Que esta persona Es culpable Es culpable Yo siempre lo supo Es culpable ¿En qué consistió Después de que usted habló Con el ex gobernador Omar Fallat ¿Cómo fue la ayuda? ¿Se agilizó todo? ¿Se vino rápido toda la investigación? ¿Cómo se dio el tema? Sí, efectivamente La respuesta fue de inmediata De inmediata Estuvo mucha respuesta Mandó a las personas indicadas Vi movimiento En el caso de mi hija Vi que sí les interesaba El caso de mi hija ¿Sí? El cual yo le estoy Infinitamente agradecido A la licenciada Perla La magistrada El subprocurador También Pusieron mucho de su parte Me hablaba por teléfono ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, gracias Bien, gracias No me dejé caer No me dejé caer ¿Por qué? Porque Yo Esto era lo que yo pedía a Dios Préstame vida Y salud Para ver A la persona Que privó a mi hija de la vida ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el gobernador? ¿O qué dijo Las autoridades estatales Federales Cuando Se entraron de ese tema De Que comenta De que durante tres años El caso no avanzaba? Que no se valía Que le estuviera lucrando Con mi dolor Porque mi hija No era un objeto No era un animal Era una mujer Era un ser humano ¿Sí? Y que no se valía Entonces le digo Yo tuve mucha respuesta De inmediata La respuesta fue Inmediata Inmediata ¿Eh? Y aparte de eso Que vivíamos en la ignorancia De que No se hace justicia Porque no tengo dinero La justicia de aquí Lo que quiere es dinero Y dinero Y dinero Pues no lo tengo Yo quisiera tener El suficiente Para darle lo necesario A la niña que yo tengo La niña de Mica Que ella me dejó ¿Sí? Entonces Las personas de Pachuca Un peso partido Porque no me han pedido No me lo han pedido ¿Eh? Por eso estoy tan agradecida De verdad Con todas estas personas De verdad Que Dios los bendiga Que Dios se los multiplique De verdad Porque En serio En serio Que Que ha valido la pena La lucha ¿Eh? Nuestras voces Van a seguir gritando Justicia Justicia Gracias a Dios Ahorita nos hicieron Justicia por mi hija Pero hay muchas Muchas ¿Sí? Que se han quedado A la impunidad ¿Por qué? Por las autoridades Corruptas Que tenemos ¿Eh? Pero mientras ellas Sigan gritando Siempre van a tener El apoyo Creo yo Que no nada más De nosotros De otras personas Que han pasado Por lo mismo Que Que vamos a seguir Pidiendo Justicia Por todas Por todas Por todas Que no se rindan Que sigan adelante Que confíen en Dios Que confíen En una autoridad Pero una que sea competente No como las que tenemos aquí Señor ayer Cuando usted sale De Esa audiencia Aquí en En Mixiabuela Bueno sale llorando Pero además Vemos ahí Que están familiares Amigas Conocidas Que se acercaron a usted Y le dio un abrazo ¿Qué sentía cuando Salió y les comentó La decisión del juez? La verdad Lloraba De felicidad Que gracias a Dios Gracias a su apoyo De ellas Que nunca me han dejado sola Al fin Vemos la justicia ¿Sí? Que lo declaran culpable ¿Sí? Lo declaran culpable Es una Es algo Que no le puedo expresar Cómo es que yo siento Porque Dije Hijita Nada me la va a devolver Ni el que esté Ni el que no esté Sí Pero sí Un poco de paz Para mi familia Para sus hijos El saber Que esto no quedó impuno Señora El apoyo Entonces ahora Usted vendrá Para todas aquellas madres Que batallan Esposos Hijos ¿No? Porque vemos que aquí En Miss Chaguala Tristemente Pues han repetido casos ¿No? De feminicidios Apoyarlas también Siempre las va a estar Apoyando esas personas Claro que sí Claro que sí Porque nadie entiende El dolor Que uno sentía Claro que sí Siempre van a contar Con nuestro apoyo Este De marchas En lo que nosotros Podamos Lo vamos a hacer Claro que sí Con mucho gusto Y esperemos Que no se rindan Yo nada más les pido No se rindan No se rindan Sigan adelante Sigan luchando Alcen la voz No se queden calladas Durante estos cinco años Hubo un momento Que ya Quiso Tal vez Hacerse un lado Y decir Bueno ya Tocará Otras instancias La justicia Y decir Llama a algún lado O siempre dijo Perón sacó fuerzas Para estar abajo No Yo nunca tiré La toalla La verdad Yo Mis planes eran Si no más en justicia En Pachuca Así me voy a quedar Un día Dos días Yo voy a ver Al gobernador A López Obrador Me tienen que escuchar Me tienen que hacer justicia Porque lo que le hicieron A mi hija No tiene nombre De verdad No tiene nombre Mientras que este fulano Paseaba Si Andaba por las calles Como si nada Yo creo que no era justo Cuando ahorita fue mi hija Y si es quedara libre Mañana pudiese haber sido Otra persona Más que nada Habrá gente que me juzgue bien Y gente que me juzgue mal Pero yo creo que la mayoría Hacemos madres Si Tenemos hijos Hermanas Primas Sobrinas Nietas Si Y yo creo que un delincuente Como este No debe de andar libre No debe de andar por las calles Si Yo pido Todo el peso De la ley Para este fulano Que privó de la vida A mi hija Será En próximos días La próxima semana Cuando se da a conocer Ya la sentencia Si Efectivamente Ahí usted Entonces Levanta la voz Y dice Todo el peso Todo el peso De la ley Si Si No, no puede Y la Bueno La agradecido Decía Mencionaba el gobernador Algunas otras autoridades Pero Seguramente también Tuvo sostenes En su familia Como decía Sobrinas Y no sé Familiares cercanos Que estuvieron ahí Impulsándola Desde un aventón Hasta Darle fuerzas Más que nada El apoyo Que Que Yo he tenido Es Este tipo En las marchas Que se han unido A nosotros Si Porque en sí Yo le agradezco mucho A mis hijos A mis hijos A mis hijos A mi hija A mi hija Que por ser mujer Ha puesto todo Ha descuidado hijos Marido Casa Mi hijo Mis nueras También Han dedicado su tiempo ¿Por qué? Porque Ahí se ve el amor Hacia mi hija Si Ahí me están demostrando Que de veras Querían a mi hija Si Sus primas Si efectivamente Los apoyos Que vamos a hacer Una manifestación Si Se arriman Si Vamos Si Pero le digo Yo de antemano De verdad Les agradezco A todas A todas mis familias Amigos Vecinos Que nos han apoyado Para esta causa Con esto Se podría decir Que su hija Descanse en paz Entonces Si Yo quiero Tener esa tranquilidad Que mi hija Ya descanse en paz Que al fin Se hizo justicia Yo Le prometí a mi hija En su ataú Que eso No se iba a quedar No se va a quedar Así Yo te prometo Que se tiene que hacer Justicia Así me lleve Todos los días De mi vida Que se va a hacer Justicia Y más que nada La justicia Divina Porque Yo siempre Le he pedido A Dios Él Es el mejor Juez Él No se vende Él es justo Señora Pues Le agradecemos Este tiempo No se si quiera Mandar un último Mensaje Pues a toda esa gente Sabemos Insisto Que En la región En el estado En el país Tristemente No son unos Sino son muchos casos Los que se dan A diario De feminicidios ¿Algún mensaje Para todos ellos O todas ellas Que van a ver Este video Y dicen Bueno Vemos en la De Saini Un impulso Para no perder Esa lucha Si No De verdad Sigan Sigan luchando No se No se detengan Nada de buscar Abogados Los abogados Nada más Nos piden dinero Dinero el cual No tenemos El cual nos deshacemos De lo que tenemos El cual nos endrogamos Para darles un dinero ¿Eh? No digo que todos Son iguales Pero la mayoría Si Quieren dinero No Acérquense A las autoridades A la cabeza Si A la cabeza De verdad Eh No Yo Les aconsejo De verdad No No tienen la toalla Échenle ganas Dios es justo Y la justicia divina Llega Un día llega ¿Cuándo se declara Allá entonces La sentencia? Es que no me acuerdo Bien Si es el 14 O el 16 De marzo Próxima semana Ya se sabe Si Ahorita Está por confirmar Es que no recuerdo Bien Como estaba Muy Muy Bajo De volumen Y no alcanzo A escuchar bien Pero Tan luego Yo tengo Comunicación Con la abogada Y ya me Voy por mar Muchas gracias señora Por su tiempo Y ojalá Hay más casos En México Tengan justicia ¿No? Como el de su hija Si No De verdad Que se los deseo De todo corazón De todo corazón A lo mejor dicen Es tiempo perdido No No es tiempo perdido Es tiempo dedicado Dedicado Si Y yo creo Que no es en vano No es en vano Ningún tiempo De este tipo De situación No es en vano Al contrario Y hay gente Que se une A A A A uno mismo A gente que ni conoces Y Y Y Entiende tu dolor Ve por lo que pasa Ve tu pena Y te entiende Gracias Gracias